Como si fuesen cocodrilos, dinosaurios, conejos e incluso astronautas, así se sentirán los 150.000 estudiantes de primaria de los colegios oficiales de Medellín al usar las caretas diseñadas por la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia y la institución universitaria Pascual Bravo, elaboradas con el fin de proteger a los pequeños del coronavirus, pues cubren ojos, nariz y boca. Esta estrategia de bioseguridad va acompañada con una estrategia didáctica que consiste en utilizar esos mismos elementos de protección personal como juguetes, podríamos llamarlo, que permitan la enseñanza del autocuidado. Estas mascarillas, además de divertidas, contarán con un sensor de proximidad que vibrará cuando el niño quiera tocarse la cara. Además, se adaptan a las caras de los pequeños. La estimativa es que en el mes de mayo, hagamos una producción piloto de 5.000 elementos de protección personal, el cual nos va a permitir retroalimentar todo el proyecto y a partir del mes de junio ya empezaríamos una producción masiva hasta completar los 150.000 elementos de protección personal. Este proyecto se hizo en articulación con la Secretaría de Salud de Medellín. Estos elementos de protección personal están pensados no solamente en que brinden protección desde el punto de vista de bioseguridad, sino que permitan a los niños cumplir con todas estas actividades de su día a día, una vez estén en el entorno presencial en sus colegios. La producción de estos elementos de bioseguridad tendrá una inversión de 2.650 millones de pesos y serán financiados por el Sistema General de Regalías. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!